Audiovisual Tips Señoras, señores y señeres, quiero comunicarles que he inventado una máquina del tiempo de juguete, digamos. Y hoy les voy a ofrecer algunos viajes. Hace tiempo estaba yo en el Museo Arqueológico de Salta, mirando una de las momias infantiles encontradas en el monte Lluyallaco, a 6.500 metros de altura. Era una niña que duerme un sueño eterno desde hace 500 años, cuando subieron con ella, con un chico y con un adolescente, a aquellas alturas casi imposibles, y los ofrendaron al dios Sol en un sacrificio. Dejaron a cada uno sentadito para siempre en una pacheta, una especie de pequeño refugio de piedras. El tiempo los tapó un poco y unos seres humanos del futuro, del futuro respecto de ellos, los destaparían y se los llevaron. Yo miraba a la niña y pensaba qué sucedería si de pronto despertara de su sueño y se viera encerrada en una caja de vidrio, mientras la observa en el tercer milenio un raro especimen como yo. Creo que pierde el sueño para siempre. Bueno, por ahora la niña se quedó allí, con aire acondicionado a 22 grados bajo cero, para que nada altere su sueño, y yo me subí a una caja voladora y regresé a Buenos Aires. Ahora vamos a reprogramar mi máquina del tiempo. Nos vamos bien al Joraca, a 40 millones de años atrás. Estamos en el norte de Europa, al sur del Mar Báltico. Por supuesto que todavía no hay seres humanos. Los dinosaurios ya desaparecieron y hay un inmenso bosque de pinos. Hace mucho calor. Al pie de los pinos circulan hormigas, de las que hoy, 40 millones de años más tarde, apenas queda una especie parecida en Australia. Hay mucha actividad de hormigas obreras. Hay larvas, ninfas, huevos de hormigas. Es como un jardín de infancia de una colonia de hormigas. Hay también insectos saltadores y voladores. Hay distintos mosquitos con antenas peludas o plumosas. El tiempo, que es invencible, debería llevarse un día esas hormigas y esos insectos y descomponerlos en materia orgánica. Pero algunas hormigas y algunos mosquitos se salvarán del tiempo y van a viajar al futuro en cápsulas del tiempo. ¿Cómo puede ser si no hay tecnologías humanas en el año 40 millones antes de Cristo? Un fenómeno natural produjo el milagro. Algunas gotitas de resina que cayeron de los pinos se derrumban sobre la colonia de hormigas y sobre los mosquitos voladores y los atrapan para siempre, o para casi siempre, como si los congelaran en el acto. Quedan así encerrados en las gotitas durante millones de años. Esas gotitas de resina con hormigas y mosquitos atrapados van a quedar como una materia endurecida, traslúcida y hermosa y se van a convertir en ámbar. Tres o cuatro mil años antes que nosotros hablemos en este micrófono los fenicios viajarán hacia Europa del Norte en busca del ámbar. Se va a crear una verdadera ruta del ámbar porque se convierte en una joya apreciada y algunos viajeros van a encontrar las gotitas de ámbar encerrando hormigas y mosquitos prehistóricos congelados para siempre. Y un par de pedacitos de ámbar con escenas de la prehistoria volverán a viajar en el tiempo hasta fines del siglo XX. Y un científico catalán mirará de nuevo a las hormiguitas y mosquitos de hace 40 millones de años a través del ámbar. Es Jorge Wagensberg, uno de los más prestigiosos divulgadores científicos. ¿Quién dijo que la máquina del tiempo no existe? Y ahora nos jugamos y volvemos a reprogramar la máquina para viajar al mismísimo culo de los tiempos. Estamos en la Tierra hace 360 millones de años en lo que los seres inteligentes del futuro van a bautizar Período Carbonífero. Seguimos al Norte de Europa, aunque en ese momento las masas continentales del mundo eran distintas. Estamos hablando de 360 millones de años atrás. Europa estaba con otra conformación y Sudamérica, África, India, Australia, Antártida y algunos cachos menores de continentes estaban todos unidos cerca del polo sur formando el supercontinente conocido como Gondwana. Los continentes se deslizan por el movimiento de las placas tectónicas. Poco a poco van a formar un solo continente que es Pangea. Hay inmensos pantanos, dominan los helechos y árboles gigantescos. El tiempo va a ir matando a esos vegetales que quedan sumergidos en el agua y se van descomponiendo. Pasan millones de años. Los vegetales podridos en el agua van perdiendo sus átomos de oxígeno e hidrógeno y se forma un depósito con un altísimo porcentaje de carbono. Son turberas. Pasan otros millones de años. El lodo se acumula sobre las turberas y la presión de las capas de arriba y el calor volcánico comprimen y endurecen todo y se forma el carbón. ¡Qué rápido que vamos atravesando los millones de años! Ahora pisamos el acelerador de la máquina del tiempo y nos mandamos al futuro como un misil a toda velocidad. Trácate, aparece el hombre. Entonces vamos frenando. Pasan miles de años de golpe. Cristo es crucificado. Y mil setecientos sesenta y cinco años después al norte de Europa un espécimen inglés llamado James Watts descubre que ese carbón que quedó de la prehistoria y que hace tiempo se usa puede ser la fuente de energía para un aparato que va a reemplazar brazos y piernas humanas. El espécimen inglés va a inventar la máquina de vapor. Un fuego de carbón calienta el agua y lo transforma en vapor. El vapor pone en movimiento un pistón que impulsa una rueda por medio de una biela. Con esa rueda se pueden poner en marcha unas bombas que secan los pozos de las minas y así facilitan la extracción de carbón mineral a grandes profundidades. Un día la máquina de vapor se empieza a usar para poner en marcha las ruedas de una locomotora y luego otros tipos de ruedas que reemplazan la energía humana la energía de caballos y bueyes que reemplazan a la fuerza de los vientos en ríos y mares etcétera, etcétera. No es que no existiera ninguna de estas máquinas antes de Watt pero el boom económico lo produce este espécimen por el principio de baja presión. Esa materia prima clave, el carbón, la sacan de un gran yacimiento que desde aquella remota prehistoria se extiende desde el sur de la cuenca del Rur en Alemania pasando por debajo del Mar del Norte hasta el centro de Inglaterra. Bueno, aquellos árboles y helechos gigantescos de hace 360 millones de años transformados por el tiempo en carbón fueron el combustible de la revolución industrial que desde fines del siglo XVIII transformó el mundo ahora no en millones de años sino apenas en décadas rapidísimo y aparecen las industrias y los campesinos los siervos de la gleba y los artesanos se transforman en obreros en grandes fábricas y pierden su condición humana para transformarse en partes de una máquina como un pistón o una rueda y el planeta ya no va a ser el mismo toda la Tierra es ahora una máquina del tiempo a la que se le rompieron los frenos y por lo tanto no sabemos dónde ni cuándo va a parar. Me cuentan que la niña momia de Lulia Iliaco caminó muy tranquila hace 500 años hacia su última morada en la montaña ella sí sabía lo que le esperaba aunque no se imaginara encerrada en el futuro en una caja de vidrio a la vista de nerds como yo. Gracias por ver y escuchar este video y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.